El Congreso de la República, el primer poder del Estado, podría ser completamente renovado el 2021. Los congresistas que hoy desfilan por estos pasillos podrían tener impedido el paso si es que se aprueba la no reelección. Soy Ricardo Monzón y esto es Referendum 21. En el Perú, el presidente de la República, los gobernadores regionales, los alcaldes provinciales y distritales están impedidos de poder posturar a la reelección en los cargos que ostentan. Sin embargo, los congresistas, que también son elegidos por voto popular, sí pueden posturar a la reelección. ¿Qué dicen los que están a favor? Quienes están en contra de esta reforma indican que el presidente, los gobernadores y los alcaldes sí tienen en sus manos el presupuesto público de la nación para ejecutar obras. Los parlamentarios no. Además, la tasa de reelección parlamentaria en el Perú es relativamente baja. Recuerdan que hay congresistas que habrían recibido dinero de Odebrecht para financiar sus campañas políticas. Además, en este parlamento hay congresistas que se han ganado más antipatías de los que han logrado sintonizar con el pueblo. En la cédula de usted encontrará la pregunta. ¿Aprueba la reforma constitucional que prohíbe la reelección inmediata de parlamentarios de la República? ¿Qué propuso el gobierno y qué aprobaron finalmente los más interesados, los congresistas de la República? Estos y otros detalles los revisaremos en el siguiente programa de Referéndum 21. Reaccione, comente y comparta este video y no se olvide de suscribirse al canal de Perú 21.